En otras noticias, la policía le propinó un golpe contundente al terror del Dorado, la banda que tiene azotados a los viajeros que llegan al aeropuerto. Su modo de delinquir consiste en que una vez salen las personas de la terminal aérea, las persiguen y cuando llegan a sus destinos, las despojan de sus pertenencias. Carolina Beltrán nos amplía la información. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando esta familia fue sorprendida por varios hombres que la venían siguiendo desde el aeropuerto del Dorado luego de pasar unos días en Cancún, México. Cogimos un taxi, nunca nos dimos cuenta que nos venían siguiendo un carro particular y otro taxi. Yolanda y su familia continuaron su camino hasta llegar a su vivienda en el barrio El Salitre. Mi hijo se bajó con las maletas, inmediatamente se bajaron seis tipos y una mujer, y le quitaron la maleta y la mujer recibió la maleta y se la subió al carro particular. No obstante, los delincuentes presionaron a Yolanda para que les entregara su bolso. Yo tenía en mi bolso los papeles, las llaves del apartamento, el celular y la plata que me había sobrado. Entonces no la soltaba, me tiraron al piso y me tiraron con la cacha del arma, me rompieron la cabeza. Asegura que la suma hurtada fue grande. Aproximadamente el hurto fue de unos ocho millones de pesos porque venían pesos colombianos, pesos mexicanos, dólares, maletas nuevas, ropa nueva de viaje, todos los detalles que traíamos para los amigos, los familiares. Las autoridades, luego de varios seguimientos, lograron capturar a un venezolano que sería integrante de la banda El Terror del Dorado.